Buenas compañeros, ya estoy subiendo el vídeo sobre el alma, espero que os guste, aunque me enrolla un poco al final, pero bueno, ahí quiero toda la información, y ahí está. Este vídeo lo voy a hacer porque tengo aquí un pequeño problema, y es un guiño que le hago a mi compañero JJ, que me eche un cable, ¿vale? Y es que estoy sufriendo una remuda, ¿vale? ¿Por qué me he dado cuenta que estoy sufriendo una remuda? Pues mira, es muy sencillo. Plumas pintadas en el suelo, y lo que es peor, plumas largas de la ala, esto sí es una putada, esto sí es una putada, ¿qué significa esto? Que voy a tener pájaros con la ala roja y cola roja, y aparte que el hipoglomo sale más manchado de segunda, de remuda. Bueno, pues esto es una putada. ¿Por qué ha podido pasar esto? Bueno, JJ, aquí te dan un llamamiento para que me eche un cable lo antes posible, que tengo esto aquí jodido. Yo te voy a decir toda la información que yo tengo, y Amon me dice, pues sí, por ahí va orientado, o no. Tú me comenta, ¿vale? Venga, comento, mirad. La remuda puede ser por varios factores. Uno puede ser por el cambio de los pájaros, de sitio, ¿vale? Yo estuve en la obra, y lógicamente los pájaros estuvieron dentro o han estado fuera, pero yo creo que no, porque eso hace casi ya mes y medio, dos meses. No le veo sentido, ¿vale? No veo sentido ninguno. Otra posibilidad que sí puede ser, que también lo estoy manejando, es el tema del exceso de vitaminas, ¿vale? Yo estaba metiendo el bremat y el mutadí, ¿vale? ¿Para qué? Como un sencillo, se lo estaba metiendo para fortalecer los paros bastante, ¿para qué? Porque a mí me gusta ponerlos fuertes por el tema de los triconomas, porque los triconomas atacan mucho ahora en la muda. El paro está débil, y él sale los triconomas y atacan, ¿vale? Y yo, o no tengo triconomas, o aquí han salido cero ejemplar, ¿vale? Salió un pajarito criando o no lloroso un poquito, y le eché lo que era para los triconomas y fuera, ¿vale? Que hay vídeos por ahí. Por si alguien se pregunta, bueno, ¿qué le echaste? Bueno, hay vídeos por ahí. Pero estoy enfocando la silla, que estoy sin batería, y me tiene que limitarte un poco. Bueno, vamos a ver. Bueno, pues lo hemos dicho, por el tema del cambio del sitio, ¿vale? Bien. Por el tema de las vitaminas. Bien. Otra cosa. Hay otro problema también que creo que sepan. Mirad, a veces, incluso en el mismo local, puede haber diferentes temperaturas y diferentes humedades, ¿vale? O sea, tenemos que lo que es pequeño y que es todo igual, ¿no? Pues yo creo que no. Mira, por ejemplo, aquí, en esta zona de aquí, no estoy sufriendo remuda. Mirad qué gilipollas. Aquí sí la estoy sufriendo. Los pájaros se metieron el mismo día, se sacaron el mismo día y tal y cual. Por eso a mí me está dando pistas de que aquí seguramente habrá una temperatura diferente. Estoy seguro. Y humedad. No sé si esto ha podido influir. Pero también estoy en que puede ser por las vitaminas. Es donde metió la culpa, ¿vale? Otra cosa que también dice que es muy bueno para frenar la remuda es la cebolla. Bueno, ya estamos con los remedios caseros. Hay otro chaval que me dijo otra cosa más, pero a mí no me acuerdo. O sea, un tipo de vitamina o un tipo de producto que se le metía para cortar la remuda, que era muy bueno. ¿Vale? Pero ya no caigo ahora. Bueno, comentaros en...